Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición podré saludarte hoy 15 de febrero. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título Seremos semejantes a Él. La lectura bíblica la encontramos en el libro de primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Volvamos una vez más al texto que vimos ayer, Romanos 12.2. El verbo griego traducido como transformaos es metamorfo. Todos crecimos oyendo una palabra que se parece mucho a la que usó Pablo, metamorfosis. La metamorfosis conlleva una transición de un estado a otro. Es un cambio en la naturaleza y esencia del objeto transformado. La metamorfosis no conlleva en un arreglo de la vida, sino una completa transformación de la esencia de lo que uno es. Por supuesto, este cambio no se origina en mi vestimenta, en lo que como, en lo que hago. No es una obra que comienza fuera de mí, sino dentro. Pablo se refirió a una transformación y renovación de nuestro entendimiento. Me gusta que la versión de hoy se refiera a un cambio en la manera de pensar. ¿Y por qué la transformación debe comenzar por ahí? Pues, porque nuestras mentes están corrompidas. Tito 1.15 Y ese deplorable estado interno solo puede ser transformado por un poder que opera en el corazón. Por eso decíamos ayer que la transformación de nuestro sólido carácter es una obra que realiza el mismo Dios. Y el agente que el Señor utiliza para operar esa metamorfosis sobrenatural de nuestro interior es el Espíritu Santo. Así lo expresó Pablo en 2 Corintios 3.18 Más adelante, Pablo define ese proceso de cambio con estas palabras. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 2 Corintios 4.16 Es una transformación continua y progresiva, una experiencia espiritual que va en aumento diariamente. Por eso siempre sentimos que aún no hemos llegado a la cima de la transformación. Y por eso hemos de aferrarnos a esta promesa. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3.2 Ahora, salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.